Según el estudio publicado por el diario El Mundo el 22 de abril, este es el número de test de coronavirus por cada millón de habitantes que se hace por comunidades autónomas. Andalucía, con cerca de 8 millones y medio de habitantes, realiza alrededor de 5.800 test por millón de habitantes. Castilla y León, donde viven 2,4 millones de personas, suma 23.900 test por cada millón. Murcia, con un millón y medio de personas, ha hecho 10.000 pruebas por cada millón de habitantes, mientras que Castilla-La Mancha, con una población de 2 millones de personas, realiza una media de 26.000 test por cada millón de personas. Las cifras ponen en evidencia que Castilla-La Mancha lidera el número de pruebas que se realizan para detectar el coronavirus. A pesar de estos datos, el Partido Popular de Castilla-La Mancha utiliza los test como arma arrojadiza contra el gobierno, pero si PAGE es negligente liderando los test por habitante, que serán los presidentes del Partido Popular que hacen 3 o 5 veces menos test en sus regiones. Seguiremos haciendo cada día más pruebas en Castilla-La Mancha, porque todo esfuerzo es poco para vencer al virus, porque se necesita aún más esfuerzo. Pero contra el coronavirus no vale ni el insulto ni la demagogia, solo vale la unidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!